Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Yasha y sean bienvenidos a Bridge Constructor Portal. Vamos a continuar con el nivel 27, Gránulos sin Rodeos. A ver si se nos complica. Ten en cuenta que la visión borrosa no forma parte de ningún protocolo de prueba, sino que se trata de un efecto secundario derivado de transformar tablones convertibles de apertura de llenes en carreteras. Las partículas aéreas liberadas durante este proceso podrían en contras de ocasiones correr gapas lentillas, y córneas. No sé si esto ya lo había leído, creo que sí. Vale, ¿qué habíamos dicho aquí? ¿Qué habíamos dicho que esta? Sí, ya lo habíamos leído. Esta tiene que rebotar hasta aquí el portal azul, después del portal azul salir y chocar aquí arriba, ¿vale? Para lo cual no sé bien cómo voy a hacer. Creo que algo así. Tarda mucho. Tarda mucho. Primero que tarda mucho y segundo que no se hace bien. Obviamente eso no va a funcionar. Esto sí o no. Esto tampoco creo que funcione, la verdad. Vamos a hacer dos hacia abajo. Vamos a hacer dos hacia abajo. A ver. Se cae igual. Creo que tengo que hacerlo... Ya, a ver. Vamos a quitar todo este verguero que puse. La vaina está mal hecha. Voy a ponerlo más abajo. No. Muy abajo. Así. Vale. Es que tarda mucho. Debería... Debería ser una cuestión de bajar y subir rapidísimo. El problema es que tarda mucho. Vamos a poner esto aquí primero. Para ver si le puedo dar más firmeza a todo el asunto. Vale. Después de aquí vamos a subir. Vamos a bajar para acá. Sí. Después para acá. Después para acá. Después para acá. Vale. Así creo que le doy más firmeza a la cosa. Está más ordenadito. Más bonito. Y más firme. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa? Si yo hago esto. Después hago esto. Va a rebotar aquí. Va a rebotar aquí. Va a venir para acá. De aquí quiero que salga una igual. Vale. Va a rebotar aquí. Va a rebotar aquí. Y aquí. Debería funcionar así. Vamos a probar. Pau. Pau. No. Baja mucho. No. Así. Genial. Ahora. Él viene por aquí. La pregunta es. ¿Me da chance con todo esto? Pau. 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 Viene para acá. Vale. Sí me da chance. Perfecto. Necesito ahora que venga por aquí. Y aquí suba. Este creo que no lo voy a poder sujetar muy bien. Así que mejor no me pongo a inventar mucho. Este para acá. Este para acá. Y este para acá. Vale. Él va a venir por aquí. La cosa es si pasa el coche. Viene por aquí. Sube. Vale. Sube mucho. Sube mucho. Claro. Porque rebota y sube una vez. Inclinado. Quiero hacer algo. What the fuck. No. Se derce todo. Vale. Perfecto. Va a venir por esta línea. Por la segunda. Y de aquí vamos a hacer. Una para arriba. Vale. Que llegue hasta el fondo. Esta no llega. Vale. Viene por esta. Necesitaría. Vamos a bajar esto un poquito más. Va a rebotar aquí. Aquí. ¿Y aquí? ¿Será? ¿Será que esa me funciona? Vamos a ver. Lo dudo mucho. Pero quizás sí. Es que la cuestión aquí está completamente en la bolita. No. Y después de 592 pruebas. Toma. Vamos. Perfecto. Ahora el coche. Vamos a ver si pasa el coche. O si choca. O si algo. Oh. Oh mierda. Interesante. Vale. Pues entonces no hagamos que salte. Hagamos que siga derecho. A ver qué pasa. No. Conducción. Vamos a hacer que pase derecho y ya. ¿Seguramente aquí pierde la cabeza uno? Sí. Vámonos. Por fin. Sí señor. Convoy. Ahí van a perder la cabeza pero... El problema está en que no lo puedo subir un poquito más porque si no se pierde todo el orden. Se queden los hombres ahí y ya. Bórralo. Lo importante es que pasen los coches. Los cochecitos. Vámonos. Perfecto. Sí. Nivel 28. Sobre la cabeza. Vergación. Vale. Estos puentes no van. Primero que todo. Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Vale. Esto viene por aquí. No podemos pasar. Esto me tumba esto. Lo cual podemos hacer que me tumbe la cámara. Después tenemos que pasar por aquí. De aquí pasamos para acá. Este me suelta este. Que hacemos que caiga en el amarillo. ¿Cierto? Ya. Que caiga en el amarillo para que el amarillo tumbe este. Y nosotros caemos por aquí. Sí. Vale. Entonces. Aquí tenemos que hacer que el auto se devuelva. Vuelva. O no. Oh. Shit. Estoy un poco perdido. Ya va. A ver. Necesito primero que todo que llegue al azul. Eso es lo primero. Estoy un poco perdido. Estoy un poquitín perdido. Si lo logramos. Vale. Este aquí. Y este aquí. Claro. El problema es que este. Necesito que. Suba un poquito más. Vale. ¿Qué sale de aquí? ¿Qué invento sale? A ver si sale algo creíble o no. Vale. Este. Ay, Dios. Vale. A ver. Este por aquí. Venga. La música con todo. Este por aquí. Creo que lo estoy entendiendo bien. O sea, necesito activar este azul para que pase esto. Después pasar por aquí. Activar este. Y después yo. Subir. Sí, what the fuck. ¿Cómo voy a subir yo? Claro. ¿Cómo subo? Ah, no, 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 no. Estoy equivocadísimo. Ya, ya, ya. No tiene que matarme. Ya. Ya. Ya caí en cuenta. Claro. Aquí lo que tengo que hacer es bajar. Vale, chicos. A ver si funciona esto. A ver qué puente se cae y qué puente aguanta. Ese por ahora aguanta fino. Vale, suelta este. Este cae. También cae. Tumban las cámaras. Y este quedó bajito. Lo sabía. Sabía que me iba a quedar bien bajito. Vale. Entonces necesitaría alargarlo un poco más. Vale, esta parte es la importante. Perfecto, 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 perfecto. ¡Vámonos! ¡Genial! Pasan los seis. Es la pregunta del millón. A ver qué sucede con los seis. Vale, primer puente aguantando fino. Segundo aguantando fino. Y aquí no choca ninguno. ¡Wow! 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 ¿Qué pasó ahí? Porque ninguno choca. Ahora creo que sí. Perfecto. Debe ser que se tambaleó un poquito esto. Pero está perfecto. Rebota, rebota. Como una pelota. A ver, salimos de aquí. ¿Los azules qué era lo que hacía? ¿Me dejaban pasar? Creo que sí. Pasamos aquí. Rebotamos. Pasamos aquí. O hago un puente directo, ¿verdad? También puede ser. Aunque creo que no aguantaría. Pero creo que puedo hacer un puente directo. Salgo de aquí. Acelero. Choco aquí. Reboto y paso. Interesante. Yo creo que puedo hacer un puente aquí. Ah, no. No puedo. ¿Verdad? Que esto no me deja construir. Me joden. Me joden. Bueno, entonces nada. Vamos a hacer esto por aquí. Esto justo al límite. Vale, perfecto. Igual otro. Y los unimos a su madre. No puedo. Quedan muy largos. A ver. Tengo que hacerlos exactos. Para poder hacer cualguitos perfectos. Vale. Ahí subes. No me fijé dónde caía. Ahí rebota. Pam. Y le cuesta subir. Por lo cual. Sería bueno entonces hacer. No, esto qué carajo estoy haciendo. Hacer varios. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Vale. Vamos a. Lo que quiero es hacerme. Lo que quiero hacerme es una zona segura. Donde los coches no se vayan a caer. O sea, por más que sean no se vayan a caer. Porque los conozco y sé que se van a caer los desgraciados. Este para acá y este para acá. Vale. Y este. Y este. No, este no. Este así. Este tampoco iría así entonces. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Y este para acá. Vale. Vamos a quitar este y vamos a poner uno en el medio. Se cae. Se desastre, no. Vamos a ver. Ahí caen. Pero. El problema es que, imagínense. Ahí van a estar cayendo uno a otro. Uno a otro. Eso no va a aguantar pero un carajo. Y este por aquí. Así podemos bajar esto un poquito. Y este otro poquito. Creo que así era como lo tenía hace rato. Y lo que hizo fue brincar y saltar como hasta aquí. Porque perdió muchísima potencia. ¿Ve? ¡Ay no! Ese me quedó un poquito más alto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Uh! Paz. Casi. ¡Ay! Pasó, 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 pasó. ¡Vámonos! ¡Dios! No creo que el convoy pase, la verdad. No creo que el convoy pase. Lo dudo mucho. Ahora sí pasan todos a primera. What the fuck. ¿Qué coño? ¿Qué mierda? No lo entendí. Pero lo pasé. Por fin. Nivel 30. Espectáculo aéreo. Espectáculo aéreo. Vamos a pasar por el amarillo. Vamos a sacar una compuerta. Ah no, perdón. El primero pasa. Abre la compuerta para que el segundo caiga y pase por el amarillo. Del amarillo va a pasar... Vale, aquí tenemos que hacer un puente. Eso es lo primero. Un puente para los dos. El morado cae aquí y empieza a subir por aquí. ¿Vale? Para que los dos pasen. Necesitan pasar 12. Ok. Ahora. Del amarillo necesito que pase al rojo. Y del azul al morado. Va a estar ruda la cosa. A ver si lo logro hacer aquí completo. Vale. Perfecto. Sí. Este así ya lo tengo. Vale. Creo que así no se cae. Perfecto. La maraña es pelón. Erguei. Todavía hay cables que están tensos. Sale tu bola. Vamos a ver si funciona primero. Que me preocupa que no funcione. Tanta baja y no funciona. Ooooo. Claro. No pensé en eso. Fuck. Y lo peor es que ni siquiera tocan la plataforma. No te creo. Ni siquiera tocan la plataforma. O sea que todo esto de aquí abajo está hecho pa' nada. Pa' nada. Oh dios, dios, dios. Ahora sí creo que lo tengo. Después de tanto invento. Coño, tan perfecto que me había quedado la tela de arañar este no... Ahí dan un pequeño volquete. No. No funciona. Pero si hace rato funcionaste. Porquería. Daban un pequeño volquete. Pero se montaban. Vale. Perfecto. Vale. El rojo está listo. Y azul está listo. Vale. Perfecto. Ahora. Dios. Esa parte de arriba me jodió bastante. Tenemos esto por aquí. Esto. Esto está interesante porque aquí tengo que hacer que suban. Pero hasta cierto punto. Después tengo que hacer que estos suban también. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto por aquí. Este para acá. Quitamos este. Y este para acá. Vale. Algo así necesito hacer allá arriba. Aquí abajo, perdón. Así. Este no llega. Mira patada. Este sí. Pero no va a ir ahí. Va a ir aquí. Si le damos más. Más soporte. Vale. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Vale. Perfecto. Creo que estamos. A ver. ¿Se cae algo? No se cae nada. Vamos a ver si pasan todos. Porque aquí tienen que darse golpes. Y lo veo difícil. Es que no encuentro otra forma de hacerlo, la verdad. Mi cabeza no da para tanto. Perfecto. Vale. Pasa el rojo. Perfecto. Y pasa el morado. Perfecto. Genial. ¿Van a pasar los 12? Es la pregunta del millón. ¿Pasarán los 12? Haga su apuesta. Den su manita arriba y su comentario si creen ustedes que van a pasar los 12. Vamos a ver. Vamos a ver. Nivel bajo y ojo. Primero. Segundo. Tercero. Ya se empiezan a estancar. No. Se quedan estancados unos ahí. Dios. No pasan. No pasan. Veamos con algo más sencillo. Algo mucho más fácil. Porque esto me está matando. Por favor, pase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wow, 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 wow. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No me jodas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se enredaron todos? ¿Con qué chocaron? Por fin arriba pasan. No jodas. ¿Qué nivel tan jodido? ¿Pero por qué aquí? Ah, vale. Vale, 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 vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a subir estos. A subir estos para que se vea forzado a caer así. A ver cómo cae ahí. Hay que fijarnos cómo cae el azul. El morado. Porque el morado es el que está ocasionando el peor. Es que el problema es que él va directo. Ese es el problema. O sea, este no está haciendo nada prácticamente. Vamos a subirlo mucho más. Vamos a subirlo con cables porque no tengo nada de peso ahí. Ah, no. Espérate, 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 espérate. Sí, y aquí. A ver, así. Ay, Dios. ¿Qué nivel tan complicado? Me está jodiendo. Qué joder. No lo tocas, su madre. Vamos a ver. A ver qué pasa ahora. A ver si logran pasar. Me ha estado causando más problemas que el coño este nivel. Pasa uno. Pasan dos. El azul es el morado que me tiene preocupado porque se tancan aquí. Se siguen tancando aquí. No sé cómo hacer. No. Bueno, bueno, bueno. A ver. Ya no sé qué hacer, la verdad. Lo acomodé más o menos así. A ver si así funciona. Hasta en las pruebas que hice parece que sí. Dos. Vamos. Perfecto. Todo está aguantando bien. Vale. Vale. Por fin. Por fin. Por fin. Puto nivel. Dios. Dos horas en esa mierda. Puto nivel. Y todavía me falta la mitad. ¿Qué mierda es eso? ¿Un radio? ¡Magnífico trabajo! Por tu tremendo esfuerzo estamos orgullosos de premiarte con el nuevo rango de post insignificancia. Esto supone varias responsabilidades, como llevar el café o someterte a pruebas adicionales. Y siguen, siguen, siguen las pruebas. ¡Vamos a verlo por aquí, chicos! ¡Oh! Nivel 30 de verdad que me dejó. Fue cansadísimo mentalmente. Dos horas aquí pegado, intentando hacerlo de manera correcta, de una manera sencilla, de una manera simple, que lo hiciera bien el trabajo. Pero cuesta un montón, de verdad. No lo veo tan fácil como parece. Así que bueno, vamos a verlo por aquí. Espero que les haya gustado. Dejen su manita arriba, comentarios y compartan. Nos vemos en un próximo vídeo. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!